Vamos a hacer unos videos de estimulación del gateo, estos ejercicios de estimulación del gateo nos van a servir para aumentar la tonicidad de los brazos, para aumentar la fuerza de los brazos y de las piernas, y así mismo también nos van a permitir un buen desarrollo cerebral, ya que estimula el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho. En el gateo, el cerebro hace conexiones de un hemisferio a otro, permitiendo que se modulen las funciones cognitivas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar la atención del bebé o del niño o de la niña con algo que a ella o a él le guste, un juguete que a él le llame la atención y se lo vamos a poner lejos para que él o ella se acerque al juguete y lo pueda manipular. Es importante tener en cuenta el tiempo de trabajo con el estudiante y proteger de las rodillas, ya que el tiempo prolongado en esa posición hace que se lastimen la rodilla. Entonces podemos protegerlas con unas mufandas o con unas rodillas si existe esta posibilidad. Luego en que el niño o la niña ya tienen su atención centrada en un juguete, lo podemos estimular para gatear si le jalamos el juguete o hacemos que el niño o la niña persiga el juguete. Podemos estimular el gateo también si le permitimos manipular un elemento que ruede, puede ser un balón, puede ser un carro y una persona que le lance el elemento y ella lo pueda devolver o intente devolver. El niño o la niña puede manipular el elemento y se puede estimular que ella o él lo controle y lo devuelva a la persona con la que lo está manipulando. Podemos estimular el gateo haciéndole una pista con colores llamativos para que el niño o la niña o la niña trate de ubicar las manos en cada color. Podemos manipularle las manos para que ella o él ubique la mano en cada color. ¿Listo? Para que él o ella mire su mano y ubique las manos en cada color. Podemos estimular el apoyo de los brazos inflando unas bolsas en forma de globitos o podemos usar globos pequeños para que el niño o la niña trate de estriparlos. Podemos estimular el gateo del niño o la niña haciendo que ella misma o él mismo tenga que bajar la cabeza para pasar por debajo de un espacio que le dé al adulto. ¿Listo? Para que ella o tenga que agacharse por un espacio amplio, pero en estas edades lo importante también es trabajarles con el ejemplo, o sea que yo también voy a hacer ejercicio con él o ella. La estimulación oportuna en etapa de gateo con apoyo de la familia constituye un elemento vital para el desarrollo motriz del bebé. Yo voy a pasar primero y de pronto ella me va a invitar. ¿Listo? Podemos estimularle también el gateo creándolo un espacio más reducido que el anterior y estimulándolo que o ella persiga un elemento por el medio de un espacio reducido. A medida que ella avanza o él avanza pues yo le voy retirando el estímulo del juguete. Podemos estimularle el gateo de la niña o el niño invitándolo o estimulándolo para crear elementos, elementos que no le causen peligro, que no generen peligro, botellas de plástico, desocupadas o muletes, evitarlo que los tumbe o hacerlos nosotros mismos para que él o ella los imite. Podemos también crear un ejercicio de organización de todos los elementos que tenemos en el piso, llevarlos hasta un punto específico, que tengamos que obligar el desplazamiento de los cuatro apoyos. Podemos hacer un ejercicio de discriminación de colores y podemos ubicar cada bolita en un recipiente que puse previamente con cada color, correspondiente a cada color. ¿Listo? Entonces, para que el niño o la niña tenga que desplazarse y llevar un elemento hasta su recipiente correspondiente, y tenga que volver por una bolita o un color y organizarlo en el color correspondiente. Eso también lo podemos hacer con ejemplo o limitación, si yo lo hago, él lo hace o él lo hace y le voy indicando en donde se puede depositar la bolita. Está lugares. Nómero Mába Gracias por ver el video.